¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde vamos a obtener las series de Fourier para funciones impares y en particular la función que más se ve en la materia de ecuaciones diferenciales que es la función escalón. Ya verán que es muy pero muy sencillo porque vamos a aplicar propiedades que se ven en cálculo diferencial y que nos van a servir para hacer prácticamente nada y escribir los resultados de una forma rapidísima. Entonces, bueno, para comenzar aquí les dejamos la expresión que vamos a usar para calcular las series de Fourier. Recuerden que el objetivo es obtener una aproximación como se hace con las series de Taylor que cada vez que uno va agregando términos se va pareciendo más a la función original pero la ventaja de las series de Fourier es que se utiliza para funciones discontinuas como las escalón. Entonces, esta función se la pueden encontrar en la expresión de esta forma con el 2 aquí o con el 2 en la parte de afuera de la integral para calcular a 0. Pero bueno, son expresiones similares. Y aquí tenemos que el valor de p va a ser la mitad del periodo de la función. Si necesitan repasar el tema de funciones periódicas les dejamos un video en la parte superior y en la caja de descripción para que lo puedan revisar esos conceptos. También lo pueden encontrar con la letra L, es decir, que aquí a lo mejor en otro lado se van a encontrar la expresión con la letra L en la parte de abajo. Y f de x va a ser el valor de la función o lo que es lo mismo, cuánto vale y en un valor determinado. Entonces, f de x o la x también la vamos a ver adentro de a 0, a n y b n. Y en otras versiones lo van a ver como t. Entonces, puede ser que aquí sea f de t, aquí la t, la t también y adentro de, como les había comentado, de a 0, a n y b n. Se usa la t porque, bueno, está haciendo referencia al dominio del tiempo en cuestión de señales. Entonces, también lo pueden ver de esa forma. Nada más que aquí lo vamos a dejar en base a x porque creo que va a ser más fácil para entender todos los conceptos que les he estado comentando que nos van a ayudar a simplificar mucho. Entonces, primero, bueno, a 0 tenemos una expresión que es una integral muy sencillita. Aquí es donde se sustituiría ese valor que les digo de f de x. Que si no tenemos un número, bueno, va a ser una expresión que seguramente va a tener x y que se va a poder integrar. Después tenemos para a n una función similar solamente que se va a ir agregando coseno, como una multiplicación a la hora de resolver la integral. Y para el caso de b n va a ser lo mismo, pero ahora con la función seno. Entonces, aquí tenemos multiplicaciones, tenemos integrales definidas que van de menos p a p, pero justamente este tipo de integrales es el que va a hacer que esto se simplifique un montón. Y bueno, ahora sí, vámonos a esas propiedades. Miren, por ejemplo, una de las que nos va a salvar muchísimo tiempo va a ser justamente esta de las funciones impares. Entonces, aquí para recordarles y poner un ejemplo, una función es impar, es la que tiene la simetría en el origen. Eso quiere decir que tengo la misma cantidad en la parte de abajo, pero negativa, y la misma cantidad de área en la parte de arriba, pero positiva. Eso quiere decir que si yo hago una integral para calcular desde menos 1 a 1, el resultado del área, que es lo que calcula una integral, pues sería 0. Entonces, seguramente ya están viendo por ahí que muchas integrales que tienen menos a a que da 0, que vamos a manejar en las series de Fourier, pues se van a hacer 0. Y no tenemos que hacer nada más que escribir el 0. ¿Por qué? Porque se cumple para funciones impares. Entonces, y justamente la función escalón va a ser una función que tiene una simetría en el origen, y por lo tanto va a ser impar. Ahora, para las funciones pares, el más común, pues es la de x cuadrada, y estas tienen una simetría alrededor del eje de la y, es decir, vean cómo tienen la misma cantidad, pero esas sí están a los dos lados de la y. Y en esos casos, la integral se puede simplificar de esta forma, no se va a cancelar como la anterior. Aquí los resultados se van a sumar porque van a ser positivos para el caso de las y. Y nos va, en lugar de tener una integral que va desde menos a hasta a, y se tiene que sustituir los dos valores, pues nos queda una integral muy sencillita que podemos multiplicar por 2, y que vamos a evaluar desde 0 hasta a. Entonces, eso también va a simplificar mucho las cosas. Y otra propiedad más bien que tenemos que tener en cuenta es esta, la del tipo de funciones adentro de las integrales. Como va a haber multiplicaciones, las funciones que sean iguales van a ser pares, pero las funciones que sean diferentes van a ser impares. Entonces, esto nos va a llevar a aplicar justamente estos conceptos al final de cuentas. Entonces, de ahí, miren, aquí les dejo las integrales como se verían. Si tenemos una multiplicación, por ejemplo, de una impar por una par, pues nos va a dar que esto es una impar, y podemos aplicar lo de que an es igual a 0. En el caso de bn, que vamos a tener una función impar por una impar, nos va a dar que el resultado es par. Aplicamos igual este concepto de aquí y esto, pues, se va a simplificar mucho, muchísimo, en lugar de andar resolviendo integrales que aparte son multiplicaciones. Bueno, ya verán que es muy fácil de usar. Pero otra cosa más, aún mejor, es de que bn siempre va a tener esta respuesta. La vamos a resolver en el primer ejercicio, la integral. Pero ya en el segundo, miren, ya ni la resolvemos, porque ya sabemos que nos va a dar siempre, siempre, siempre estos resultados. 0 cuando n sea par y cuando sea impar n, lo único que tenemos que hacer es cambiar el valor aquí y va a ser siempre el mismo resultado. Entonces, bueno, esto es gracias a las funciones periódicas también, cómo funcionan y cómo se obtienen los mismos resultados en diferentes... Bueno, cuando se cumple un periodo. Ahora, también otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los valores de las funciones de seno y coseno. Aquí, cuando multiplico pi por algún número, me va a dar 0, independientemente si es par o impar. No importa, siempre voy a tener el mismo resultado que 0. Si ustedes quieren hacer la prueba, pongan en su calculadora o escriban seno de 10pi y eso va a ser 0. En el caso de coseno, si tenemos variaciones, cuando tenemos n de pi, va a ser 1 cuando n sea par y va a ser menos 1 cuando sea impar. Por ejemplo, coseno de pi, que son los números impares 1, 3, 5, nos da menos 1. Y en el caso de los pares 2, 4, 6, pues vamos a tener el valor de 1. Ahora, vamos a ver el primer ejemplo. Ya con todo esto que acabamos de repasar, puede ser que les presenten una gráfica como esta y ustedes tengan que sacar de aquí la serie de Fourier. Aquí, en este caso, lo vamos a dejar con los tres primeros términos que no se hagan 0 para bn. Y de esta gráfica, pues podemos sacar información muy valiosa como el periodo. Aquí tenemos que de aquí a acá serían pi y de acá a acá serían otros pi. Entonces, para que se vuelva a repetir los mismos valores, pues tenemos un periodo de 2pi. Por lo tanto, aquí, para la serie de Fourier, recuerden que p es la mitad del periodo de esa función, sería solamente pi. Luego, el valor de f de x, o lo que es lo mismo, el valor en el eje de las y, va a ser igual a h para el intervalo de 0 a pi. Esto va a ser muy importante porque si ya ustedes están visualizando cómo aplicar para una de las integrales donde, por ser el resultado de la multiplicación de la integral par, nos va a quedar una integral de 0 a pi. Entonces, aquí vamos a necesitar el valor de f de x, que va a ser justamente h. Y la última parte, que es la más importante y la más bonita, y la que nos permite hacer todo esto más rápido, es que la función es impar porque tiene una simetría en el origen. Es decir, tenemos la misma... vamos a decir, tenemos el mismo escaloncito, pero abajo del eje de las x y el mismo escaloncito arriba del eje de las x. Entonces, ahí está la simetría en el origen. Ahora, nos vamos a comenzar con a 0 y a n. Aquí les dejo las expresiones, pero pues no vamos a hacer nada porque ya sabemos que por la simetría, cuando tenemos esta expresión para una función impar es 0. Entonces, a 0 queda como 0. En el caso de a n, ustedes le pueden ir variando a 1, a 2, a 3, a 4, pero sigue siendo la misma cosa. Es una integral de una función impar, que sería la escalón, por una par, que es la de coseno. Entonces, esto nos da una función impar, pero por la simetría, a 1, a 2, a 3, vayan cambiándole aquí. O sea, esto no va a cambiar, que deje de ser par o impar, coseno. Y siempre vamos a obtener que los mismos valores... bueno, los mismos valores que van a ser 0 para cada una de esas variaciones. En el caso de bn, también vamos a tener una abreviatura que les decía, esta que les había platicado, que cuando n es par vamos a tener 0 y cuando es impar solamente es cuestión de cambiar el valor de n. Es decir, valores de n solamente lo vamos a tener para los impares como 1, 3, 5, 7, etc. Y otra cosita es que además podemos simplificar... bueno, este valor de bn va a venir de simplificar la integral porque se obtiene una función par, es decir, impar por impar me va a dar par y en lugar de tener todo esto voy a utilizar la propiedad de multiplicar por 2 y evaluar de 0 a a, lo que les decía para aplicar f de x y nos va a quedar algo como esto. Entonces, esta es la única vez donde voy a resolver la integral porque les digo, ya se va a repetir esos valores para que vean de dónde sale eso de bn. Entonces vamos a sustituir comenzando con n es igual a 1 y déjenme lo pongo aquí para que lo puedan ver. Es 1 sobre p... ah no, miren, sí me la traje. Entonces aquí ya los dejo. 1 sobre p, que sería pi. Aquí vamos a de 0 a pi también. Bien, el valor de f de x que les había comentado que era h en ese intervalo de 0 a pi. Aquí lo dejo así tal cual h. Y la n voy a calcular b1, entonces por eso estoy dejando aquí el valor de 1. Y enseguida, bueno, voy a reducir un poquito todo esto eliminando los pi porque tengo un pi arriba y un pi abajo. Me queda seno de x nada más. La h, al ser una constante, va a poder salir de la integral y ya me queda 2h sobre pi. Entonces esto lo voy a... voy a resolver muy sencillo, está completo el diferencial. La integral de seno sería menos coseno de x que va a ser evaluada de 0 a pi. Y después voy a sustituir el límite superior que sería pi y el límite inferior. Ahora recordándoles lo que habíamos visto de los valores es coseno de pi es menos 1 y coseno de 0 es 1. Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos, que es lo que voy a hacer justamente en la parte de abajo. Dejé en moradito los valores de las funciones y en la parte de afuera están los signos para que tengan mucho cuidado y los puedan seguir sin problema. Entonces aquí hago menos por menos más, menos por más es menos y me queda el signo menos de cuando sustituimos los límites. Entonces al final de cuentas esto quedaría como un 2 que multiplica a 2h sobre pi y 2 por 2 pues quedan justamente 4h. Entonces ahí tenemos ya el valor de 1 y pues esto es lo que les decía, siempre va a quedar 4h en este ejemplo o 4 por f de x que va a dividir a n sobre pi. Tenemos valores cuando son impares y valores de 0 cuando son pares. Entonces ahí está ya el resultado, les digo siempre, siempre, siempre se va a obtener lo mismo, lo único que debe de cambiar es la n en la parte de abajo y esto pues va a simplificar mucho, entonces así de sencillo lo pueden probar, si quieren pueden hacer la integral para b2 y van a ver cómo el resultado, pues como les comento, se repite y se repite. Entonces aquí b2 es igual a 0 porque es par, b3 pues hago la sustitución, solamente cambio el número 3 aquí y listo, el mismo resultado aquí ya me queda 4h sobre 3pi. Para b5 hago lo mismo, sustituyo en n5, simplificando me queda 4h sobre 5 de pi y ahora sí puedo completar la expresión, muy sencillo, a0 y a n valen 0 cada uno de los dos, entonces me van a, por ejemplo aquí en esta sumatoria me la va a hacer 0, por eso dejo aquí de una vez los ceros. Y enseguida pues esta sumatoria sí va a tener valores por lo que acabamos de obtener, pero solamente cuando bn es par. Y aquí estoy dejando de 1 a 5 para que me alcancen a salir los tres términos que no se van a hacer 0, aquí me traigo también, aquí hago la expansión de la sumatoria y como solamente va a ir cambiando el valor de n de acuerdo a cómo está aquí el límite inferior, vean cómo tengo el resultado, seno de 1 por pi sobre x, 2pi sobre x, 3, 4 y 5, se los deje en rojo para que lo fueran siguiendo. La expandí toda, aunque ya sabemos que b2 y b4 van a hacerme 0 estos términos, pero por si lo quieren tener así completito. Entonces ya al final de cuentas pues me queda esto, ahora sí me traigo los valores de b1 y aquí, bueno antes de que se me olvide, vean cómo por ejemplo tengo pie arriba y pie abajo, pues se va a simplificar en cada uno de los términos y solamente me va a ir cambiando 3 y 5, para el caso de b3 y b5, entonces ya con los valores de b1, b3 y b5 lo sustituyo y después si ustedes quieren pueden todavía simplificar un poquito más el resultado sacando el factor común porque todos los términos tienen en común que es el 4h sobre pi, entonces se sale como término común y después me queda aquí solamente seno de x, seno de 3x sobre 3, el 3 es lo único que sobrevive, entonces de una vez aprovecho el término y se lo escribo en la parte de abajo y lo mismo aquí, que también si ustedes quieren podría hacer un tercio de seno de 3x más un quinto de seno de 5x, según como les guste más escribir el resultado y este es el primer ejercicio, vámonos al segundo, que va a estar todavía más sencillo porque ya vamos a aplicar directamente todas las propiedades que revisamos, entonces en este ejercicio puede ser que les presenten algo así, que les den la gráfica o solamente les den los valores de f de x para estos intervalos, entonces aquí me está diciendo que igual voy a encontrar los tres primeros términos para una función donde vale menos 1 en el intervalo de menos 2 a 0, entonces vean aquí esta línea verde corresponde a esta primera parte y la segunda línea verde es desde 1 para el intervalo de 0 a 2 y aquí puede ser que esta gráfica se las presenten así, donde no pongan las rayitas como escalón como lo tengo en la anterior, porque ahí no hay valores definidos y bueno, en algunos libros se acostumbra que solamente quedan de esta forma las funciones escalón, así que para que tengan las dos versiones y bueno, pues con esto vamos a seguir y vamos a ver la información de la gráfica, aquí el periodo es 4, porque de aquí a aquí son 2 y otros 2 sería 4, pero la mitad solamente son 2, el valor de f de x para el intervalo que nos va a importar porque ahí es donde está la integral que es de 0 a 2, es 1 y la función es impar otra vez porque tiene una simetría en el origen, como en la anterior hay un escalón en la parte de abajo antes del 0 y después del 0 hay un escalóncito con la misma distancia hacia el 1. Bueno, ahora sí, ya sencillito las expresiones a 0 a n y a n, ya sabemos hasta dónde tope, van a ser 0, para bn tenemos esta consideración que les digo, ya ni resolvemos la integral, nada más la puse aquí por si la quieren tener de referencia y bueno, aquí voy a empezar a hacer la sustitución, acuérdense que es 4 por f de x n sobre pi, entonces aquí en f de x estoy poniendo el 1, el 1 de la parte de abajo ya ni lo escribí y me queda 4 sobre pi, entonces sería b2, ya sabemos que es 0, acá otra vez queda 4 por 1, en b3 pues ya vamos avanzando con n es igual a 3 y quedaría 4 tercios el pi en la parte de abajo. Para b5, ya el b4 igual, pues 0, ya tampoco lo escribí y b5 pues nada más cambió y el resultado final me quedaría 4 quintos de pi en la parte de abajo. Ahora sí completamos la expresión, vemos, tenemos otra vez los valores de 0 para los primeros dos términos donde van a 0 y a n y solamente tenemos que trabajar con la sumatoria, entonces aquí en la sumatoria el periodo pues quedamos que era 2 y los valores de n van aumentando así como lo ven aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Si ya no quisieran escribir los términos de b2 y b4 pues lo pueden hacer dejando una notita que por la simetría tienen el valor de 0, entonces ya en reducido me quedaría así, de esta forma ya nada más para sustituir b1, b3 y b5 que es lo que voy a hacer a continuación y en esta les voy a dejar las dos opciones, una así de esta forma porque ahorita que abra Desmos van a ver que es más fácil graficarla, bueno pueden graficarla de las dos formas y Desmos la va a resolver, entonces me gustó esta porque les puedo enseñar los términos por separado, pero esta otra pues es la estándar para cuando se presente un resultado ya simplificado, acuérdense que aquí lo que tuve en común para cada término es 4 sobre pi, así que vamos a abrir Desmos para checar cómo se ve la gráfica y bueno esta ya la están viendo la final, pero acuérdense que en la serie de Fourier se va a utilizar seno y coseno para aproximarse lo más posible a una función escalón. Entre más términos avancen es como las series de Taylor, entre más se avance más se va aproximando a la función, entre más términos se agreguen, pero la diferencia es que la serie de Fourier se puede aplicar para funciones discontinuas que son como la tipo escalón, entonces vean el primer término es una onda seno así muy grande, en la otra ya estamos aumentando la frecuencia, ya vean cómo caben dos ondas dentro de una, en el siguiente término pues ya agregamos una más y en el otro creo que caben una, dos, tres, hasta cuatro, entonces por separado así se ven, pero a la hora de hacer la suma y dejar la expresión así como obtuvimos el resultado, déjenme lo pongo aquí para que lo vean completito, observen cómo ya esto ahora sí se parece mucho a la función escalón que teníamos, aquí está incluso el menos dos, que es donde empieza el análisis que hicimos nosotros, donde termina en el dos positivo, esto es un ciclo completo, y cómo llega el valor, este de aquí es el uno, se está aproximando, si ustedes siguen agregando más términos van a ver que se parece cada vez más, o sea esto se va a ir alizando y se va a parecer mucho a la función escalón. Bueno pues ahora sí terminamos, esto es lo que les queríamos mostrar el día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado, si el video les gustó, les fue de utilidad, les agradecemos mucho su valiosísimo like, y si son nuevos por el canal, bueno pues pueden considerar suscribirse para que tengan siempre a la mano estos videos, para cuando ustedes ocupen algún repaso o necesiten esos conceptos en otra materia más adelante, y si les interesan temas como ciencias básicas, ciencia de datos, programación, pues aquí pueden encontrar un montón de videos, entonces pues aquí los esperamos para que formen parte de la comunidad de CCT México, ahora sí, cuídense mucho, les mandamos un abrazo muy fuerte desde México, y nos vemos en otra ocasión, hasta pronto. Chau.